Y en este segundo bloque continuamos con el tema central que es la Terminal de Jun. La Terminal de Jun que abrirá sus puertas seguramente en los primeros días de septiembre, más allá de que va a ser inaugurada el próximo 17 de agosto en el marco de la celebración de los 100 años de Jun Pueblo. Ahí será inaugurada oficialmente esta emblemática obra que fue y es un anhelo de muchísimas generaciones de yunguenses. Para contar como se merece como ciudad con una Terminal de Omnibus. Seguimos la recorrida junto a la arquitecta Cecilia Rodríguez. Recorremos los hermosos andenes, la sala de control que va a tener la Terminal para ofrecerles a todos ustedes un conocimiento cabal de esta obra que tendrá nuestra ciudad. Bueno, el proyecto sí, intervinieron tres colegas, Walter Castelli, Ricardo Sarachaga y Rodrigo Viola. Fueron los que estuvieron a cargo de este proyecto que la verdad que es divino. Y la parte de cartelería, de gráficos, estuvo a cargo de un compañero tuyo de comunicación. Exactamente, la gente de comunicación, puntualmente de Fray Ventos, fue la que se encargó de hacer toda la parte de cartelería. Cristian Fagunde, la verdad que capo, total. Estamos en el otro ingreso a la Terminal que es secundario, la entrada secundaria. Este es el ingreso secundario a la Terminal que está vinculado a la intersección de las calles Ceballos y Guayabos, la cual nos va a permitir ingresar directamente a las agencias a través de cuando uno viene desde la ciudad o del estacionamiento que tiene unos 14 sitios. Va a haber un sitio contemplado para las personas con discapacidad. Y después, puntualmente, el estacionamiento está pensado para que sea un estacionamiento de tránsito. O sea, si venimos a hacer alguna gestión a la Terminal, podemos parar allí. Si venimos a tomar un ônibus para hacer algún viaje, tenemos que dejar el vehículo afuera del estacionamiento. Es de uso exclusivo de la Terminal cuando usamos puntualmente por algún motivo de la misma. También tiene vinculado todo un sector de estar o de espera o también puede ser usado por los vecinos con bancos y una pérgola metálica que le fuimos, le estamos agregando unas santarritas y una vegetación, unas trepadoras, como se llaman, para poder generar una linda pérgola con verde. Muy disfrutable en verano. Es verdad, muy disfrutable. Exactamente. Bien, Cecilia, el tema de los taxis, ¿dónde estarán ubicados? ¿Cómo será el tratamiento? El tema de los taxis, al frente de la Terminal del Acceso Principal, ahí vamos a dejar destinado un sector para que los pasajeros puedan bajar o subir de lo que se definió una parada de taxis, o sea que va a estar pintada amarilla y negra. Eso creo que es un poco de... para ver que esté presente el amarillo y negro. No, mentira. Mira, allí va a estar la parada de taxis vinculado al acceso principal de la Terminal. Vamos a los andenas, ¿te parece? Vamos a los andenas. Bien, Cecilia, estamos en la parte de los andenes, la parte importante, si se quiere, también de la Terminal, ¿dónde van a acceder y ingresar los ómnibus? Es así, los ómnibus van a ingresar por calle Guayabos, van a tener, son cuatro andenes, tres siguen, que se ve allí la cordoneta y un cuarto ómnibus va a frenar paralelo a lo que es el edificio. Estamos terminando de elaborar lo que es la cartelería que indica el número de andén y en realidad la otra particularidad que tiene es que si algún ómnibus está en espera o en alguna época del año que sea necesario tener más ómnibus dentro de la Terminal, se va a poder estacionar también paralelo a calle Artigas. Vemos que es muy alto el techo, ¿cuántos metros hay de aquí el techo? Hay unos cuantos metros, sí, eso ha dado mucho que hablar. Tiene que ver la altura, tiene que ver con el diseño también, la altura, pero todo se puede llegar a dotar de alguna mejora, de ser necesario, era un planteo también de las agencias. Vamos a ver cuando esté funcionando el tema del agua y demás, pero digo, la altura del techo tiene que ver con una cuestión de la composición del diseño de la Terminal. La parte de cuidado de jardines ha sido importante también, veo. La parte de jardines está a cargo del sector de parques y jardines de la Intendencia. Si ustedes cruzan por acá van a ver a las compañeras que están todo el día arreglando, están con mucha intensidad, están encantadas aportando su granito de arena y está quedando realmente hermoso. Cuando esto quede todo verde va a quedar prácticamente como la foto del cartel de obra que está allí a la entrada, va a quedar casi una foto de 3D. Un pequeño cerco va a haber para que la gente no ingrese directamente a los andenes. Es así, el ingreso al sector de andenes exclusivamente se va a hacer desde el acceso principal o desde el ingreso que está en el medio de las agencias, desde el acceso secundario, no va a tener posibilidad de accederse al mismo desde el estacionamiento o desde el sector de estar donde está la pérgola. O sea, eso es una condicionante y es una solicitud que nos hicieron las empresas para poder organizar y tener bien claro hacia dónde, cómo nos movilizamos a la misma, por lo cual van a tener dos puntos de ingreso al sector andenes y por supuesto que si bien no está limitado, no hay ningún límite físico para el ingreso desde la calle, el uso es exclusivo de los ómnibus o eventualmente algún vehículo que esté autorizado para poder ingresar y circular por la calle interna del sector andenes. Cecilia, vamos a la torre de control, te parece. Vamos a la torre de control. Bien, Cecilia, estamos en la torre de control, ¿qué función va a cumplir? Bueno, en la torre de control la función es netamente administrativa, ya sea del funcionamiento de la terminal, como también de, para estar planillando, controlando y anunciando los ómnibus que están ingresando o egresando de la terminal. Es de uso exclusivo administrativo. Recordarles que la administración es municipal, o sea que es la intendencia, la que se hace cargo de todo el funcionamiento del edificio, del mantenimiento, del control y demás. Y vinculado a esta área administrativa de trabajo, tenemos un baño, un baño, un toalé en realidad, porque tiene un inodoro y un lavamanos. Y está la sala de control donde están los tableros, está eléctrico, los tableros de control de incendio también, porque arriba, en la parte superior a esta, en aquel volumen gris que se ve desde lejos, ahí están los tanques de reserva para lo que es el sistema de incendio. ¿Cómo funcionan esos tanques? Bueno, cuando yo te comentaba que teníamos pendiente la energía definitiva, una vez que tengamos la definitiva ya vamos a poder hacer la prueba de esa red, pero básicamente hay distintas mangueras donde se puede, donde se abastece del agua justamente del tanque superior, y también tenemos detección de alarma, de incendio. Aquí tiene una vista privilegiada de los andenes, ¿qué agencia llega y cuál egresa? Exactamente, es una vista muy privilegiada, con una pena que cuando estábamos en el proceso de obra, que todavía no teníamos el sector de los paneles hacia el noroeste, se veía todo lo que eran los hilos, pero bueno, por cuestiones constructivas y que teníamos que cerrar eso, no lo estamos viendo. Pero la vista desde aquí es, la verdad que es privilegiada y con mucha iluminación también, y bueno, se ve todo el entorno inmediato de la terminal. Se está terminando la obra de saneamiento y también me decías que es de pluviales, ¿no? Es así, para poner operativa la terminal, nosotros tenemos que terminar de hacer alguna obra afuera de la misma, y ya se está terminando todo lo que es, por lo pronto en calle Artigas, Guayabo, y ya está finalizada la obra de saneamiento. Recordarles o contarles que la terminal, el edificio de la terminal, le brindó a los vecinos de la misma poder tener saneamiento. ¿Por qué digo les brindó? Porque fue en el proceso de obra que empezamos a visualizar el entorno y detectamos que no había saneamiento. Entonces, bueno, nos contactamos con la OCE, OCE estaba abierto a poder hacer un convenio, nos contactamos con los vecinos y bueno, y ahí se firma un convenio tripartito, donde cada parte hace su aporte, hace su aporte a la Intendencia, hace su aporte a la OCE, y hace su aporte a los vecinos. El aporte de la OCE es la obra, la ejecución de obra, los vecinos pagan algo así como un 70% de los caños de la misma, y la Intendencia después hace toda la reposición del pavimento, por lo cual, una vez que tengamos eso terminado, podemos pasar a la etapa de reposición del pavimento. Previo a eso, nosotros tenemos aprobado un proyecto que tiene que ver con el pluvial del barrio. Recordemos que este es un punto bajo de la ciudad, uno de los puntos bajos de la misma, por lo cual tenemos que hacer toda una red, una infraestructura de pluviales para poder canalizar y que el agua no se detenga en los lugares que no está bien que se detenga. Así que bueno, estamos en breve por comenzar con esa obra, pero bueno, coordinando para poder poner operativa la terminal a la brevedad posible. La inauguración prevista para el 17 de agosto, pero va a estar operativa en mesias a finales del mes. La inauguración de la terminal es el 17 de agosto. Nosotros nos gusta decir que es un regalo que el gobierno departamental le da a la ciudad de Yung en los 100 años de Yung Pueblo. Y bueno, va a quedar inaugurada ese día y días más, días menos, para fines de agosto, principio de septiembre, se va a poner operativa. Pero la obra de la terminal no vino sola, vino con una obra de saneamiento muy importante en el barrio, donde se ha culminado esta etapa, están en la parte de conexión de los vecinos, en este acuerdo tripartito entre vecinos OSE e Intendencia. El arquitecto de la comuna, Waldo Vela, habló para dar a conocer todo lo que se está haciendo a través de esta obra de saneamiento en conjunto con los vecinos de Yung. Bueno, en la recorrida participaron gente de OSE y de parte de la Intendencia, bueno, quien habla y la arquitecta Cecilia Rodríguez y el arquitecto Gabriel Ugarte. Anduvimos un poco recorriendo la zona que está en obra todavía, ¿no? Lo que es el saneamiento del barrio, la terminal. Pero básicamente lo que estuvimos haciendo es visitando a las familias y tratando de que se acercaran a la Intendencia para ver lo que es, digamos, el proyecto de la intradomiciliaria. Porque ya se dejó previsto los caños en vereda a cierta profundidad para esa conexión, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es, a medida que las familias se vayan acercando, poder aportar de parte de la Intendencia también en lo que es ese proyecto, digamos, ¿no? Cuántas cámaras van a llevar dentro del predio y todo eso, ¿no? Y bueno, vamos a llegarle a todos. Muchos ya han comenzado por sí solos a hacer la conexión incluso, ¿no? Porque ya muchos tramos de obra ya están habilitados, o sea, ya están en funcionamiento, así que cualquier vecino que tenga la posibilidad de hacer el trabajo interno se puede conectar a la red ya existente, ¿no? Perfecto. Ustedes invitaban a los vecinos a concurrir ¿a dónde y para qué? Y, mirá, estamos invitándolos que concurran o a Políticas Sociales o al Departamento de Vivienda acá en el municipio para un poco orientarlos y tomarles los datos y, bueno, después ver de parte de Vivienda hacer un relevamiento de la vivienda, digamos, y cómo va a ser la nueva red de saneamiento digamos, interno, interno, medicinaria, ¿no? Porque mucha gente ahí que de repente tiene hacia el fondo de la vivienda tiene un pozo negro. Ahora se cambiaría hacia el frente, digamos, por donde pasa el saneamiento hoy día. ¿Tiene un costo importante esto? Y sí, bueno, tiene. Hay que recordar que nosotros como Intendencia no nos renovaron el Plan Nacional de Conexiones que para muchas familias hubiera estado buenísimo porque ya se solucionaría lo que era material y mano de obra, ¿no? En este caso, como no lo tenemos seguramente tendrá que asumir la familia, ¿no? Nosotros por ahora estamos ayudando con el plano que también si hubiese que hacerlo hay que pagarle a alguien, ¿no? A un arquitecto, lo que fuese, ¿no? Y en el programa anterior, como recordarán ustedes visitamos SECAP SECAP, que es un centro educativo que atiende a aquellos adolescentes y jóvenes que no están insertos en la educación formal y que bueno que encuentran a través de los talleres y las propuestas que tiene SECAP una interesante forma de acceder a estudios de culminar seguramente el ciclo básico y tener un arma como para el mercado laboral. Seguimos con esta segunda parte que nos quedó pendiente en el diálogo con la coordinadora de SECAP la docente Emily Ruiz. Tú me decías que en años anteriores los profesores o el cuerpo docente de SECAP salía a hacer una especie de barriada para tratar de captar a los jóvenes que no están en la educación formal y eso este año no se pudo hacer. No, en realidad la pandemia nos dejó mucho aprendizaje que fue pasando como de varias etapas por así decirlo, ¿no? En el que ya va a pasar y no pasa en el que mejoramos y empeoramos en que nos comunicamos por teléfonos por WhatsApp después no hay más WhatsApp porque no hay Internet porque las familias van quedando sin trabajo. Después tenés que, bueno, acercarte con todas las medidas de protección después vienen ellos algunos a buscar las tareas todo un desafío, ¿no? Y nada, las barriadas nosotros las hacíamos en esta época del año para ingresar en agosto jóvenes y empezar el semestre nuevamente primer semestre SECAP. Este año es imposible hacer eso porque las medidas sanitarias no permiten y nos parece que es como muy arriesgado poner a los adultos a tanto lugar y tanto contacto porque es imposible no tener contacto con las personas cuando uno va a la casa y eso. Entonces, decidimos que no, decidimos que, bueno, tenemos 101 jóvenes que no van a ingresar ninguno a esta altura del año y que en realidad lo que sí estamos con las puertas abiertas. Aquellos jóvenes o aquellas familias que, bueno, por diferentes motivos y razones no van a culminar, no van a concurrir más al AUTO, al Liceo o que ya directamente este año no hicieron nada, no se anotaron en ningún lado. Bueno, no esperen que vayamos nosotros. Vengan hacia acá, las puertas abiertas están abiertas todo el día y consulten y que en realidad sí hay propuesta para esos jóvenes. No estamos saliendo a buscarlos, no sé si se entiende, pero creemos que sí que debe haber jóvenes que están, bueno, en casa no más. Nosotros tenemos una propuesta con un poquito de horario más reducido que siempre en los talleres, como que en realidad en vez de estar dos horas en cada taller, están una hora en varios talleres por el tema de los subgrupos. Dividimos las distancias y bueno, todo eso. Claro, entonces no es como antes que estábamos como en 15 chiquilines en un salón, haciendo un taller y todos tocamos los materiales e intercambiamos. No se puede hacer eso. Entonces se hacen subgrupos de 5 o 6 chiquilines en distintas mesas con sus materiales y todo. Entonces se hace el taller un poco más corto, pero va rotando el joven en diversos talleres. ¿Qué cantidad de docentes tiene SECAP hoy? Y bueno, en el caso solo de los talleres de SECAP son 12, 12 educadores. Luego tenemos la parte de UTU que nos proporciona 4 docentes y luego secundaria que son 11 docentes. Más o menos 30 son adultos que están circulando y que bueno, que también el protocolo hace que también se ponga difícil en eso, que tienen que entrar uno y salir el otro. Y todo ahí... Por eso les decía, hoy que es un aprendizaje para todos. Pero va bien, vamos bien. Hay jóvenes, en el momento hay 24 jóvenes que no concurren por enfermedades o por situaciones de riesgo que se consideran a nivel sanitario. Por lo tanto, esos 24 jóvenes reciben las tareas o las herramientas en sus hogares. Algunos de ellos vienen la familia a buscarlos, los materiales. Y así circula, pero no se mueven de su hogar. Los otros sí concurren. Emily, si viene un joven ahora a querer conocer la propuesta de SECAP, ¿qué es lo que tú le dirías? Bueno, yo le diría, bueno, primero que nada, ¿por qué? ¿Cómo conoces SECAP? ¿Por qué siempre son entre ellos, entre los jóvenes? Si tiene alguna idea y si tiene ganas de aprender, si tiene ganas de conocerse, si tiene ganas de saber para qué es bueno. Todos tenemos algo bueno, así que hay que descubrirlo y eso se trata acá. Entonces, las puertas están abiertas y bueno, los bienvenidos sean. Recordame la dirección. 12 de octubre de 1831 entre calle Joaquín Suárez y Florida. Es así, a dos cuadras de la estación de la... ¿cómo es? Donde se sientan todos ahí en el tren de la ciudad. A dos cuadras de ahí y el teléfono es 4567-6547. Nos había quedado pendiente la semana pasada hicimos una entrevista con la directora de Recursos Humanos de la Intendencia Cintia Martínez para conocer un poco la carrera funcionarial de los empleados municipales, qué ha sido de su y lo que reclama siempre Adeón su salario real si se ha visto incrementado, si no, cómo está el tema de los funcionarios municipales desde el punto de vista de la propia jerarca de la Intendencia. Respecto a la carrera administrativa, estamos logrando ya finalizar la primera etapa de concursos no gerenciales, o sea que son funcionarios comunes que no llegan a la categoría de KEP. Y dejamos para la segunda etapa, o sea para la próxima administración, los concursos de ascenso y la presupuestación de los funcionarios de acuerdo a las vacantes que resulten de... La recuperación salarial que tanto se pedía por parte de Adeón se está dando, ¿en qué número se puede establecer el salario real? Bueno, acá sí, la verdad que se ha hecho un esfuerzo supremo en recomponer el salario de los trabajadores. No sé si ustedes se acuerdan que cuando empezó esta administración el salario mínimo municipal era 8.200 pesos. Hoy, a partir del primero de julio, el salario mínimo son 21.085 pesos. Por lo tanto, el salario mínimo municipal se ha incrementado en más de un 65%. Aparte de eso, nosotros cambiamos el mecanismo de ajuste en la administración anterior. El ajuste era por el IPC proyectado por el Ministerio de Economía, no por el IPC real. Por lo tanto, si había una diferencia entre el IPC real y el IPC proyectado, solamente nos daban de aumento el 50% de esa diferencia y nunca llegábamos al IPC real. A partir de esta administración, una de las condiciones fue que el ajuste salarial iba a ser por el 100% del IPC real y aparte de eso, se firmó al inicio un convenio colectivo con el sindicato donde nos comprometíamos en una recuperación salarial del 1% y del 1% sumando un 5% en el quinqueño. Y eso también se cumplió ahora con este último incremento salarial que fue alrededor de un 8%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!